¡Muy buenas viejuners! ¡Bienvenidos a Vigelao! Hace unos meses os traje al canal Blast16, la creación de un español que conseguía transformar un Raspberry Pi en una Mega Drive Mini perfecta. La verdad es que era espectacular y además os expliqué cómo hacerlo, cómo hacer tu propia Mega Drive Mini usando ese software en ese tutorial que os dejo aquí arriba en la tarjeta del vídeo. Pues parece que el creador de Blast16 sigue on fire. Está a punto de sacar la versión beta de su nueva creación, se llama SNESES. Esta vez se trata de un concepto muy similar a Blast16 pero orientado a otro tipo de consola, a la consola que tantos de nosotros amamos en los 90, que no es otra que la Super Nintendo. Todos los que estáis familiarizados con mis tutoriales sabéis que en el canal os he enseñado varios sistemas para Raspberry que pueden ayudarnos a montarnos un centro de emulación con Raspberry Pi. El sistema que os traigo hoy, al igual que Blast16, es a mi juicio mucho más bonito y espectacular que los que conocemos hasta ahora, basados en Umulation Station. Este software es otra alternativa que tal y como yo lo veo, es el complemento perfecto para tener tu propia Super Nintendo Mini en modo Dios, como digo yo. De momento lo va a lanzar en versión beta en pocos días y me ha podido pasar la beta anticipada para enseñároslo, en exclusiva, para ver un poco qué pinta tiene. Os dejo un link de la web en la descripción del vídeo para que podáis descargarlo en cuanto esté disponible. En cuanto haya versión definitiva os haré un tutorial completo para que podáis montar vuestra Super Nintendo Mini definitiva con Raspberry Pi. A nivel general, SNESES es un frontend de emulación inspirado en Super NES y creado a partir del código de Blast16. De momento está hecho para Raspberry Pi 3B Plus, todavía no es compatible con Raspberry Pi 4. Soporta ROMs de Super NES en formato SMC y SFC, además pueden estar comprimidas en Zip o en 7-Zip. Dentro de los menús de configuración del frontend podemos ver que la emulación la ejecuta RetroArts tirando los siguientes cores o emuladores. SNES 9X, el 9X 2002, 2005, 2005 Plus y 2010. Le podremos poner Scanlines típicas para un poco mejorar el aspecto en una televisión actual. Podremos activar el Bilinear Filtering para suavizar un poco los pixels de los juegos. Incluso podremos ponerle marcos que bueno, digamos que todas estas opciones son las típicas que se pueden poner en cualquier emulador. Podremos personalizar el idioma del menú, por supuesto, cambiar el logo que sale. El tema gráfico también podemos cambiarlo entre los dos que hay, el World o el USA para que se parezca un poco a los colores de la consola de Estados Unidos o el resto del mundo, la Super Nintendo. En el menú podemos ver las cajitas de los juegos, como veis, que le pongamos. Es un menú muy bonito, la verdad, la animación y los sonidos, los efectos de sonido están muy chulos. El menú está tematizado al estilo de la caja de la Super Nintendo original y es realmente bonito, a mí me gusta mucho. Lo que sí que no podéis escuchar es la música real que tendrá al final, porque todavía no está desarrollada. Como ya os he comentado, es una beta previa a la beta final y la música la realizará el músico Loop and Pixel, que hizo la música del menú en Blast 16. Así que en la versión final ya podemos escuchar la música sin problemas. Aparte de ver los juegos que le hayamos puesto, podremos tener nuestro menú personalizado de juegos favoritos. Una vez que estamos ejecutando los juegos, bueno, realmente la emulación de los juegos es más que correcta, o que usa Retroarch y los emuladores que hemos visto, realmente es lo mismo que usar Recalbox y Retropie para Raspberry Pi. Por tanto, son sistemas ya muy trillados y muy estables, o sea que no tendremos ningún tipo de problema para emular juegos. Además de todo esto, tiene soporte para mandos Bluetooth y lo que le da un toque más distintivo es que soporta las cajitas de Raspberry Pi de RetroFlag. Incluye el script de apagado compatible con estas cajas, por lo que no tendréis que hacer nada especial para que puedan funcionar, tanto para el botón de Power como el de Reset. El menú tiene una pinta, la verdad es que hiper profesional, me encanta, como pasaba ya en Blast 16. Este sistema está basado en la distribución de Linux, Raspbian Stretch, lleva Retroarch y los emuladores que os he comentado. Y bueno, al tener tantos emuladores diferentes, si sois unos siberitas de la emulación, podéis escoger el que sea vuestro preferido, que eso para muchos de vosotros os interesará. Yo la verdad es que lo dejo por defecto y bueno, solo cambiaría el emulador que emule cierto juego en el caso de que me diera problemas o se emulara mal, pero bueno, como normalmente no noto problemas, pues para mí ya está bien el que viene por defecto. Para empezar el arranque del sistema es bastante rápido, arranca pues unos 15 segundos más o menos. Tendremos ya la consola arrancada y lista para jugar. Siempre y cuando usemos una tarjeta microSD de clase 10 como la que recomienda el creador de SNES. Desde el propio menú podremos personalizar muchísimas cosas de nuestro sistema, incluso podemos llegar a eliminar juegos que hayamos puesto y que ya no nos interesen. Una de las cosas interesantes que lleva es que es compatible con mandos Bluetooth de la marca 8BitDo. De todos los que tienen a la venta esta marca, estoy pensando en un mando en particular que me parece súper apropiado estéticamente para este proyecto. El 8BitDo SF30 Pro, además el creador de SNES también recomienda el 8BitDo M30 Bluetooth. Lo que pasa que claro, como ya veis el aspecto de este mando, como es ya estilo Sega, pues yo creo que no sería tan apropiado. Pero bueno, nos funcionará igual. Os dejaré el link en la descripción del vídeo por si os gustan estos mandos y queréis comprarlos. También es compatible con más tipos de mandos. El manual, como veis, lo especifica. Los juegos se ejecutarán con el emulador que queramos usar de todos los disponibles, pero tenemos la opción de poder personalizarlo para juegos en particular. Esto nos vendrá bien por si hay algún emulador que pueda ejecutar mejor algún juego que otro. En el apartado de mandos podemos configurar los mandos, ya que sean por cable o por Bluetooth. Otras de las cosas que podemos personalizar se pueden ver en este apartado, en el de herramientas. Podemos borrar juegos, como ya os he comentado, si no nos interesa tenerlos. De hecho sea de paso, para añadir juegos podemos hacerlo desde un pendrive de una manera muy simple. Ya lo explicaré en el tutorial que haré cuando haya una versión definitiva de SNESES. También podemos hacer backup, es decir, hacer copia de seguridad de todas nuestras partidas guardadas, juegos, carátulas, etc. en un pendrive externo para poder tener la seguridad de que si nuestro sistema se estropeara, podremos restaurarlo en poco tiempo. También podremos redimensionar las carátulas de los juegos para que queden todas iguales. y mejor el aspecto general del menú. Podremos acceder a RetroArch para cambiar configuraciones de nuestros emuladores. A modo de resumen está todo orientado a que lo esencial lo podamos hacer todo con un mando y desde el menú, como podéis ver, de una manera fácil. Lo único que tendremos que usar en un ordenador es para copiarle los juegos y las carátulas que queramos ponerle. Todo lo demás, desde el menú, con nuestro mando, podremos hacerlo sin problemas. Este frontend no está orientado, como otros que conocéis, a ponerle miles de juegos. Está orientado a ponerle entre 100 y 200 juegos más o menos, aunque hay gente que le ha puesto 500 sin problemas. Pero ojo, porque si le ponemos bastantes juegos, más de 200, poco a poco se va ralentizando en función de la cantidad de juegos que le pongamos. Es decir, no dará la misma respuesta SNES con 200 juegos que con 600 o 700. Por eso lo recomendable o que recomienda Creado es que sean unos 200 juegos y máximo 500. Por supuesto, si quisiéramos tener un frontend en un Raspberry Pi con muchos más juegos y demás más plataformas, tendríamos que irnos hacia otra opción. Retropie, Recalbox, Batocera, etc. Con Blast16 ya os expliqué cómo tener una Mega Drive Mini super molona. Pues bien, con SNES tendremos una Super NES Mini brutal. Y más si hacemos el combo del mando 8-bitdo con la caja RetroFlag que os enseñé hace ya unas semanas. Encima, si le ponemos el modelo que os enseñé que tiene el cartuchito de adorno encima, ya vamos, es el combo perfecto. El creador de SNES me comenta que seguirás lanzando frontends tematizados de varias plataformas. Así que la verdad es que merece mucho la pena. El trabajo de este chico es un trabajo realmente excepcional y muy pulido que me merece todo mi respeto y admiración. En cuanto salga la versión definitiva de SNES haré tutorial para todos los públicos para que podáis tener vuestra Super NES Mini con Raspberry Pi en modo Dios. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!